Información electoral en RTVC Noticias, más de 200 mil colombianos residentes en Venezuela tendrán que viajar hasta los puntos fronterizos para votar, no habrá mesas en los consulados. La registraduría y la cancillería informaron que los colombianos que residen en Venezuela no podrán votar en ese país para las elecciones del presente año. No hay posibilidad real y material que estos puestos funcionen en los consulados. La imposibilidad de habilitar los puestos de votación en el vecino país se da por la ruptura de relaciones diplomáticas en el gobierno de Nicolás Maduro. Ante este panorama, la registraduría habilitará puestos en municipios de Colombia fronterizos con Venezuela. Vamos a tener control biométrico y de igual manera acompañamiento de la Fiscalía de Migración Colombia para que los connacionales puedan pasar a votar y ejercer el derecho del voto. El organismo electoral habilitó en Maicao La Guajira un puesto de votación para que 60 mil colombianos residentes en Barquisimeto, Maquiches, Maracaibo y San Carlos de Zulia puedan votar. Nuestros connacionales empezarán a votar desde el lunes 7 de marzo hasta el domingo 13 de marzo. La registraduría habilitará puestos adicionales en Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Inírida y Arauca. A estas urnas podrán llegar 200 mil colombianos residentes en Venezuela que están habilitados para votar.